Hola, ¿qué tal? Y bienvenido. Hoy vamos a revisar cómo pasamos un video que está en un perfil logaritmico a RET709. Vamos a ver rápidamente algunas maneras, desde una manera muy básica a una manera un poco más avanzada. Sé que este video va a ser de mucho provecho para muchos de ustedes. Cualquier duda, por favor, me la dejan en los comentarios y estaré presto para contestarlas. Si quieren que luego profundice en alguna técnica, pues me lo dejan en los comentarios y quizás hagamos un video adicional. Y sin más preámbulos, vamos a ello. Una vez estamos en DaVinci Resolve, lo primero que quiero mostrarles es una diapositiva para que puedan comprender de una manera mucho más fácil qué es una curva logaritmica y qué es una curva lineal o una curva RET709. Acá en la diapositiva que podemos ver en este momento a la derecha, ¿cómo es la representación de una curva logaritmica? La curva logaritmica es una curva lana en su mayoría, a diferencia de una curva lineal que atraviesa completamente desde los oscuros o negros hasta las altas luces. Como pueden ver acá en la curva lineal, ella pareciera que únicamente llegara hasta los medios tonos, es una curva muy plana. Tengo dos representaciones de escalas de grises para que podamos entender de mejor manera eso. A manera ilustrativa, le he bajado el contraste a estas dos curvas de grises. Y podemos observar acá en nuestro scope de Wait For, que en este momento la curva de esta escala de grises, que en este momento pareciera un gris total, es una línea casi recta en el centro. Muy similar a lo que vemos acá en nuestra curva logaritmica, pero en el momento en el cual únicamente voy a empezar a incrementar el contraste de esta escala de grises, fíjense muy bien en lo que pasa en nuestra forma de onda. El forma de onda está adoptando la forma de esta curva lineal que les había enseñado. Y en este momento podemos ver acá una parte oscura o negra total y una parte blanca y esta escala de grises. Algo similar ocurre con esta escala de grises que tengo acá. Podemos ver en este momento una curva plana. La voy a dejar plana completamente y vemos un gris uniforme. Pero en el momento en el cual yo empiezo a elevar el contraste de esta escala de grises, inmediatamente empiezan a ser visibles las escalas de grises. Y miren nuestra forma de onda. En este momento tenemos acá negro, blanco y las diferentes escalas. ¿Cierto? Voy a dejarlo por defecto como estaba. Ahora que hemos visto esta pequeña introducción básica de cómo es una curva logaritmica y una curva lineal, vamos a comenzar a trabajar con material. Este video que estamos observando en este momento es un video capturado con un dron y tiene una curva de LOG o la curva logaritmica de DJI. Como pueden observar en nuestra forma de onda, tiene una forma también plana. No hay información en nuestras altas luces ni en los negros totales. Ahora, en este otro clip que fue grabado con una cámara Sony A1, podemos ver un comportamiento muy similar. Nada de información en altas luces, nada de información en Sony. Y en este último clip que fue grabado de una cámara de 8 bits, una Sony A7 III, mismo comportamiento. Tanto este clip como este clip fueron grabados en un perfil de imagen S-Log 3 Cine de Sony. Podemos ver el mismo comportamiento. Una representación gráfica muy plana. Como lo vemos acá en nuestra curva logaritmica. Ahora bien, como les mencioné antes, vamos a ir desde principiante hasta avanzada rápidamente. Si yo quiero aumentar el contraste de esto y empezar a llevar esta curva a una curva más lineal, una manera tosca de hacerlo y poco profesional, pero rápida para que puedan entender el concepto, es subir el contraste. Únicamente voy a subir el contraste. En una medida que voy elevando el contraste, podemos observar cómo nuestra forma de onda empieza a tener picos que ya entran en las altas luces y igual manera de información en las sombras. Y podemos ver que en este momento la imagen gana un poco más de contraste y se ve más natural, por así decirlo, una curva más lineal y más cercana al REC 709. Hemos pasado de esto a esto. Voy a restablecer este clip y pasamos al siguiente. Voy a hacer lo mismo. Levanto el contraste de la imagen y fíjense lo que hemos conseguido. La imagen no se ve bien, pero es únicamente para que entiendan el concepto de cómo estamos arrastrando la información a las altas luces y a las sombras, contrastando la imagen y llevándola a un perfil un poco más cercano al REC 709. Lo mismo voy a hacer con esta última imagen. Voy a elevar el contraste y podemos ver cómo la imagen gana esa, por así decirlo, nitidez, incluso los colores sean un poquitico más vibrantes. Podría incluso levantar un poquito la saturación y podemos ver cómo esta imagen pasó de estar así, plana, a ocupar una gran parte de nuestra forma de onda y la imagen se ve un poco más normalizada, más lineal. Ahora vamos a hacerlo de una manera un poco más avanzada y vamos a aplicar una loop de normalización. Las loops pueden ayudarnos en muchos casos a ahorrar tiempos en procesos, pero no se confíen en las loops. Personalmente no soy fan de las loops, pero la idea es que ustedes puedan aprovechar cada una de las opciones que tienen a disposición para hacer el procedimiento de normalización. En este caso, por ejemplo, como sé que es un clip grabado con un DJI, voy a aplicar una loop que lleva un D-Lock 2 a REC 709. No es específicamente la curva logarítmica que se usó en este clip, pero es una curva logarítmica muy cercana. En el momento en el cual arrastro esta lock y la aplico a nuestro nodo, podemos ver cómo automáticamente se ha generado una normalización, que es un buen punto de partida para empezar a hacer la gradación de color de este clip. Recuerda suscribirte al canal para estar atento a todas las novedades de HR Creativos. Ahora, en este otro clip que es de Sony y sé que fue grabado en ese L-Lock 3 y lo quiero pasar a REC 709, voy a aplicar esta loop y veamos el resultado. Ahora el resultado ya es mucho más exacto, porque esta loop de normalización técnica que estamos utilizando, no una loop creativa. Esta loop técnica fue creada directamente por Sony para llevar estos colores que están en la curva logarítmica a la REC 709, que es la representación de la mayoría de las pantallas que utilizamos. Por último, voy a aplicarle a este clip lo mismo, también está grabado en ese L-Lock 3 y veamos qué sucede. Vemos unos colores mucho más ricos, un contraste mucho mejor, mucho más balanceado, pero como les mencioné, esto está llevando directamente de ese L-Lock 3 a REC 709 basado en esta loop técnica creada por Sony. La tercera manera, ya un poco más profesional, de poder llevar estos clips de su curva logarítmica a REC 709 es utilizando un nodo y un effects denominado Color Space Transformer. Cuando aplicamos el Color Space Transformer a este nodo, vamos a poder seleccionar tanto la gama como el espacio de color de entrada y la gama y el espacio de color de salida que queremos para este clip. En este caso, voy a seleccionar como espacio de color de entrada el espacio de color DJI de Gamutu y como Input Gamma el DJI de L-Lock. Como podemos ver, ya hay un cambio en la imagen. De todas maneras, voy a seleccionar en nuestro Color Space de salida el REC 709 y nuestra gama de salida. Voy a seleccionar en este caso la gama 2.4, que es mi favorito. En este momento podemos ver al activar y desactivar este nodo cómo la curva logarítmica ha pasado a REC 709 tanto en la representación de nuestro waveform como en el visualizador. Vamos a hacer lo mismo en los otros dos clips de manera rápida. Aplico Color Space Transformer, selecciono nuestra gama de salida, la 2.4 y nuestro Color Space REC 709. Ahora, sé que el Input Color Space es un Sony S-Gamut 3 Cine y la gama es el S-Lock 3. Una vez aplico S-Lock 3, inmediatamente se ha hecho la normalización de la curva logarítmica a REC 709 en este clip, el antes y el después. Por último, en este clip vamos a hacer lo mismo. Color Space Transformer, vamos a nuestro Sony S-Lock 3 y seleccionamos en la salida nuestro REC 709 gama 2.4 y podemos ver cómo ha pasado de esta curva logarítmica a esta curva REC 709. La siguiente opción que vamos a utilizar es el administrador de color de DaVinci Resolve. ¿Dónde lo encontramos? Vamos a salir la configuración del proyecto con el atajo de teclado Shift 9. Una vez estamos en la configuración del proyecto en la opción de Color Management o Administrador de Color primero vamos a seleccionar la ciencia de color de DaVinci. En este momento tenemos DaVinci YRGB pero la que vamos a utilizar y la que les recomiendo programar en todos sus proyectos es la denominada DaVinci YRGB Color Managed. Una vez hemos aplicado el DaVinci YRGB voy a desplicar esta opción de Automatic Color Management para poder seleccionar el Color Processing Mode. Una vez estoy acá voy a utilizar en este caso para hacer este video no tan largo el HDR DaVinci YRGB Intermedio. Tengan en cuenta que si utilizará la última opción denominada Custom tengo muchas más opciones para hacer una configuración más exacta y si por ejemplo en el proyecto actual sé que todos los clips vienen de una misma cámara o una misma gama de color y un mismo espacio puedo directamente desde acá decirle a DaVinci Resolve mis clips vienen de ese Log 3 y quiero que me los represente en Rec.709. Pero en este caso como tenemos un clip de DJI y unos de Sony no lo voy a hacer de este modo. Voy a colocar nuestro HDR DaVinci White Gamut Intermediates y nuestro espacio de color de salida voy a seleccionar el Rec.709 gama 2.4. Una vez he configurado esto guardo los cambios y vamos a ver qué pasa. En este momento los clips siguen igual no he cambiado nada pero hay una nueva opción si damos clic derecho en los clips denominada Input Color Space. En este primer clip voy a seleccionar Input Color Space DJI, DJI, Degamut, Dlog. Inmediatamente cuando he seleccionado esto inmediatamente DaVinci Resolve reconoce que este viene de DJI lo pasa Rec.709 gama 2.4 y podemos ver el antes y el después. Ahora voy a hacer lo mismo con estos dos clips que sé que son de Sony. Los selecciono los dos. Clic derecho Input Color Space Sony S-Gamut 3 Cine S-Log 3. Inmediatamente tengo una representación Rec.709 de los dos clips el antes y el después el antes y el después. Es de este modo que podemos trabajar de una manera mucho más precisa esta normalización de curva logarítmica a Rec.709. Esta última opción aprovecha la ciencia de color de DaVinci Resolve y los perfiles específicos de cada fabricante para poder traer esta curva logarítmica de cada cámara al Rec.709. También tenemos disponibles las Input Color Space por ejemplo de Canon para los usuarios de Canon Fuji, Nikon, Leica y la mayoría de los fabricantes de cámaras de la actualidad. Si te gustó este video por favor deja un comentario suscríbete, deja un like y no olvides activar las notificaciones del canal para estar atento de todas las novedades y todo el contenido nuevo que tendrás en HDR creativo. Gracias por llegar hasta acá no olvides mirar este video si quieres seguir aprendiendo de DaVinci Resolve y suscribirte al canal. Chao.